El presidente salvadoreño Nayib Bukele ordenó el aislamiento de los pandilleros en las prisiones tras el inicio de un régimen de excepción en el país que suspende garantías constitucionales como la defensa en caso de detención para controlar la escalada de homicidios. Bukele ordenó al director general de Centros Penales, Osiris Luna, que decrete nuevamente emergencia máxima en todos los penales de seguridad y máxima seguridad para que estén todas las celdas cerradas 24-7. La orden se produce después de que el Congreso, sin estudiar ni discutir la iniciativa solicitada por Bukele, aprobara la madrugada de este domingo aplicar un régimen de excepción ante el incremento desmedido de los asesinatos que convirtieron este sábado 26 de marzo en el día más mortífero de la historia reciente salvadoreña con 62 homicidios. Para encontrar una cifra similar hay que retroceder hasta agosto de 2015 cuando en un solo día fueron asesinadas 51 personas. Bukele aseguró que las medidas a tomar serán implementadas por las instituciones pertinentes y anunciadas solo cuando sea necesario. También se suspendió la prohibición de la intervención de las comunicaciones sin autorización judicial y se amplió el plazo de detención administrativa a 15 días cuando normalmente es de 72 horas. Las pandillas, un fenómeno considerado como herencia de la guerra civil y que se fortaleció con la deportación de pandilleros de Estados Unidos, han resistido a los planes de seguridad implementados en las últimas cuatro administraciones y generado picos de violencia a través de los años. El Salvador registró en 2015 el año más sangriento de su posguerra y se ubicó como el país más violento del mundo, aunque desde ese momento las cifras de asesinatos comenzaron a disminuir paulatinamente. La caída se acentuó con la llegada de Bukele al gobierno en junio de 2019 y el mandatario atribuyó esto a su denominado Plan de Control Territorial, cuyos detalles se mantienen en secreto.